Sonson realizará durante este mes de junio la segunda versión del Festival de Cuerdas y Murgas Campesinas. Este festival tiene sus propósitos de promover la tradición musical de esta zona del país, la cual se ha visto relegada en muchas ocasiones, ante la llegada de nuevos géneros musicales. La primera versión de este festival se realizó en el año 2016, en el mes de diciembre, y ya para el 2018 retomamos esta actividad que busca fortalecer y fomentar, tanto en la población local, del área urbana como del área rural, los procesos de música tradicional, bambucos, pasillos, guabinas, merengue campesinos, entre otros. Esa es una música muy representativa de nuestra región y más que todo de los campesinos, dado que nuestros abuelos y nuestros ancestros se dedicaban todas las tardes en sus fincas, después de sus labores. Entonces, es algo muy empírico, muy instintivo y también hace parte de nuestro patrimonio. Entonces, esa es la idea de este año, continuar promoviendo estas actividades y que las personas del área rural y del área local se integren con ella. Para poder participar de este festival se requiere de una previa inscripción, la cual tiene como fecha límite el 15 de junio. Se pueden acercar a la Dirección Técnica de Cultura, acá se les van a estar tomando los datos, se les va a estar pidiendo la información correspondiente y ya nosotros nos encargaremos de ponernos en contacto con los artistas. Realmente no hay muchos requisitos al respecto, claro está, que conozcan sobre los ritmos, que conozcan sobre la música, pero el propósito es que también los jóvenes de este momento se empiecen a interesar por estos ritmos musicales que se han venido perdiendo tanto y hace parte de nuestra historia y es algo que no podemos dejar a un lado y no hay que sumergirnos en los géneros modernos, sino también tener y rescatar todos estos ritmos tan bonitos que hay en nuestra región. El segundo festival de cuerdas y murgas campesinas se estará realizando el sábado 23 de junio en el Parque Principal, a partir de las 10 de la mañana.